Nuestra esport se acerca hoy hasta el barrio Benimaclet para conocer el entrenamiento de Pickens Claren. Veamos cómo se nos da esto de la ganasta. El club de baloncesto Claret Benimaclet es una asociación privada sin ánimo de lucro que tiene como finalidad el fomento y la práctica de esta actividad deportiva en el ámbito federado. Comenzó en noviembre de 1986 para que la gente pudiese seguir disfrutando de este deporte una vez acabado el colegio. El Claret es un colegio religioso, entre comillas, porque aquí hay de todo tipo de gente. Lo que hacemos son deportes transcolar. Se decidió por el baloncesto, se empezó desde el colegio, pero luego se tuvo que fundar el club para que la gente una vez que saliera del colegio pudiese jugar aquí, cuando son mayores. Empezó con mucha sencillez, seis equipos prácticamente, dos benjamines, dos alevines y dos infantiles, hasta que llegó un año en que los padres tuvieron más interés para que sus hijos pudieran continuar practicando el baloncesto en el colegio. Pero claro, les dijimos, esto comporta unas condiciones económicas que nosotros el colegio no puede hacer frente, porque ya no son alumnos. Si quieren continuar jugando, practicando este deporte, habrá que constituirse en club. El club está adscrito a la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana, manteniendo a nivel deportivo los siguientes objetivos. Intentamos estar en las categorías más altas que se pueden, dentro de nuestras posibilidades. Y la verdad es que tenemos los dos señores, tanto el femenino como el masculino, en categoría nacional. Y hacer el papel más digno posible en las categorías y competir el máximo que podamos. Necesitamos gente de fuera también, entonces en principio es la gente del colegio, luego la gente del barrio y luego la gente de Valencia, incluso gente de Erasmus, gente extranjera, gente que viene de Zaragoza, toda la persona que quiere jugar al baloncesto, más o menos aquí tiene el sitio para jugar. Sus jugadores más jóvenes disfrutan junto a sus amigos de este equipo. Práctico, empezamos y entrenamos, cosas para el partido y cosas. Pues primero calentamos un poco, corremos y luego empezamos con lo normal, tirar a canasta, entradas. Mi sueño es que en vez de que haya más gente y que se apunten cuanto más posible. A veces cuando vamos a hacer un partido, entrenamos arriba y jugamos a ir a canasta corriendo con los conos y ir haciendo pasos y ir a tirar la canasta. Me lo paso bien con mis amigas, entrenamos bastante bien y estoy feliz aquí en este equipo. Todos trabajamos mucho en equipo y nos divertimos mucho. Yo juego donde más pueda ayudar a mi equipo. La labor educativa no se reduce al ambiente de la clase, sino yo siempre he estado convencido de que las horas extraescolares también son fundamentales para que los niños se sienten más a gusto en el colegio cuando después saben que tienen otras posibilidades de practicar alguna actividad deportiva que les ilusione. Este año tenemos 340-350 estamos y en todas las categorías. Tenemos desde Benjamín, bueno, los pre-Benjamín son los más pequeños de 5 años hasta el señor que creo que es el más mayor igual que tiene 28 o 29 años, pero todas las categorías de chicos y de chicas. Este club deportivo cuenta con el apoyo de ciertas instituciones. Conseguimos la empresa valenciana Burmet, que tiene varias marcas, entre ellas la cuina y a los otros que nos patrocinan la otra marca que tienen que es Piquen. Conseguimos que el primer año patrocinaron a las chicas del Nacional y luego patrocinó a todo el club. Llevamos con ellos ya 6 o 7 años y estamos súper contentos y le damos las gracias a ellos. Tenemos un convenio de colaboración con el Ayuntamiento para el pabellón y también para subvenciones y cosas así que tenemos con ellos. Estamos también muy agradecidos. La Diputación de Valencia también nos ayuda y sobre todo también la Universidad de Valencia. A sus espaldas cuenta con títulos como el Subcampeonato Interprovincial de 1978, el Campeonato Interregional de 1979 y una medalla de bronce en la fase final del Campeonato de España de 1980. Nosotros no optamos por la élite porque aunque hemos tenido suerte y nos han salido equipos que deportivamente han obtenido resultados importantes, pero aquí a todo niño que se presenta no se le cierran las puertas. De esta forma el Claret se convierte en un ejemplo de ilusión, paciencia, humildad y cariño. ¡Os espero a todos para que vengáis al Claret! ¡Os espero a todos y venid al Claret! ¡Uno, dos, tres, tres, Claret! ¡Adiós!